¡Bienvenidos! ¡Llegó, eh! ¡Llegó el momento! ¡Ahí estamos! ¡Hoy se define! ¡Hoy se define! ¿Qué se define hoy? ¡Los 200.000 pesos! ¡Sí, claro! ¡Alguien los gana! ¡Estamos en vivo! Está Nidia. Nidia fue la ganadora, Nidia. Del domingo pasado, entre todos los finalistas, ganó Nidia. O sea, el primer premio son 200.000 pesos o más, según lo que se acumule. El segundo premio son 50.000 pesos. Es el ganador del domingo anterior con el ganador de este domingo. O sea, vos 50.000 pesos ya tenés, eh. Bien, bien, muy bien. Y vos, 50.000 pesos y vos. ¿Cómo? Ah, 50.000 y a mí. Habíamos quedado aunque te venías conmigo. Claro, me voy con vos, perfecto. Son 50.000 pesos y yo que me voy para tu casa. Muy bien. Pero pará, pueden ser, pueden ser yo y 200.000 pesos también. Claro, sí, claro. Si ganas hoy. Ya tiene 50.000 pesos. Muy bien. Entonces, Nidia. Y vamos a arrancar con lo que van a dar hoy. Porque, claro, el ganador de hoy también puede salir primero o puede salir segundo. En el final actúa nuevamente Nidia y el que gane hoy. Y se define, eh. Termina esta temporada. Muy bien. De lo que das. Les quiero decir. A ver. Que ella tiene 23 años. Que ella a los 5 años ya sabía que quería llegar a estar en un escenario. Ah, bueno. Aunque no tenía claro para qué. Ok. Su mamá la llevaba a clases de danza y ella se negaba a ir. Tú. Porque el lugar no tenía escenario. Ella quería escenario. Ah, ah. Quería escenario de T.T. Kustarot, quien va a venir acá. Quiso ser psicopedagoga, pero duró solo un mes porque se escapaba para ir al ballet. Uy. Y bueno, parece que llegó. Lo que das, lírica. Adelante. Adelante. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Venedicta tu in mulieribus. Venedictus. Venedictus fructus ventris. Ventris, ventris tu, Iisus. Ave María. Venedictus fructus ventris. Venedictus fructus ventris. Bueno, primero fuerte el aplauso para nuestro nuevo jugador. Hoy en la final. Qué nervios. Hernán Drago. Sí, claro. Fuerte el aplauso para él. Para Concepción Plaquier, por supuesto. Para Juan Pérsico, por supuesto. Y para Tete Custarón. ¡Bravo! Valentina, ¿cuánto te pones por este Ave María que nos acabas de dar en esta final en el día de hoy donde se define? A ver. Voy a subir la apuesta porque creo que ser artista no es solo la pasión y la entrega, sino que también es mucho sacrificio y esfuerzo. Así que voy con 10.000. Con 10.000. Muy bien. Los 10.000 de ella, más lo que ponga el jurado, más lo que das lírica, que ahí es donde ustedes mencionando en el Twitter le van sumando una mención, un peso. Sea negativo, sea positiva, suma un peso. Así que donde mencionás lo que das lírica, le sumás plata. El que más plata sume, ese es el ganador de hoy, que ya tiene 50.000 pesos, pero hay que ver quién se lleva el primer premio de los 200.000. Va a competir con Nidia, que el domingo pasado fue la que ganó. Se termina esta temporada, se puso 10.000 pesos, Valentina. Hernán Drago, ¿cuánto le pones? Buenas noches. Yo creo que en el tema del canto, el repertorio lo es todo, y en lo lírico me parece que no hay un tema superior al Ave María. No es fácil abrir el show, tenés un talento hermoso, te felicito. Para mí son 3.000. 3.000 pesos le puso. Bueno, bueno. Concepción Blanquer, ¿cuánto? Tenés una voz impecable. El Ave María nunca uno se cansa de escucharlo, es un hit número uno. Para mí vale 2.500. 2.500. 2.500. Juan Pérsico, ¿cuánto? ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Hola. Viniste a darnos un lindo momento. El estudio se quedó expectante. Y creemos que la casa también. Estuvo muy bueno lo que viste, como decía Hernán, el tema lo es todo. Hubo cuestiones que no me animo a decir porque es un género que no conozco mucho, pero creo que por administración de aire o algo así, hubo cospelitos que me llamaron la atención, por lo menos. Puedo estar equivocado. Te traje algo para vos. ¿Cómo? Te traje algo para vos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Porque la otra vez, ¿te acordás? Te pedí que cantes una canción de otro género, sí. Ah, ¿verdad? Porque claro, esa parte llegó a esta final por haber ganado en su día a la tarde y él te pedía otro género. Claro. No, porque a mí me había intrigado, en ese momento lo comenté, que haberse un cantante lírico, cómo se desempeñaba en otro género, pero una incertidumbre que tenía yo. Bueno, pero te la va a evacuar. A ver qué le dijiste. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Paramos, Pérsico. Contigo en la distancia. Bueno. Amado mío estoy. ¡Eso! Ahí tenés. A ver si yo... A ver qué ponés ahora. Muy bien. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Muy bueno. Para mí son 2.600. Bueno. ¿Cuánto puso? 2.600. Te felicito. Muy bueno, Valentina. Gracias. Teté Custarot. Mirá, yo te quiero decir, estamos cerrando un ciclo. Estamos todos muy conmovidos, agradecidos a Guido, a la producción. Elegiste el Ave María. Está el arbolito de Navidad. Y estamos todos los argentinos en una época muy sensible. Así que nos encantó lo que transmitiste. Para mí son 4.000. ¡4.000! ¡Eso! Muy bien. Entonces... Qué bien. Hoy... ¿Alguien se lleva 200.000 pesos o más? Se termina la primera temporada de Lo que das. Y vos sos... Genial. Lo fuiste para llegar hasta acá. Y cantás bárbaro. Yo no llego a notar esas cosas que decía Juan, pero posiblemente existan. Es bastante... Para mí son 5.000 pesos. Muy bien. ¡Bravo! Para esa... Gracias, Valentina. Y a esperar, eh. Sí, claro. Lo que das lírica. Bueno. Bravo. Bueno. Es sin... A ver. A mí me resulta como inexplicable. Me divierte. No llego a entender del todo. Pero... Es tan raro. Y mueve tanto él. Eh... Él entra en lugares donde hay silencio. Dice cosas. Te descoloca. No, es... Es que es... Por ahí vos lo entendés bien esto. Es de Mar del Plata, él. Eh... Lo que das, Nicolás, por favor. A ver. Vamos. Lo que das, Nicolás. Porque él lo que hace es una cosa rara. Sí. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué has seguido? Venís a dar lo tuyo. Vengo a dar lo mío. ¿No? ¿Que venís a dar? Sí, vengo a dar lo mío. De nuevo. Una vez más a dar. Sí. Escuchame. Y lo presenta... Chicos, ¿cómo andan bien? Tranquilo. Tranquilo. Total, jurado. Mucho gusto. ¿Más para acá? ¿Es? ¿Cómo? No, más para acá digo, me muevo. Ah, sí, sí, sí. Yo me pongo más para acá para... ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Ya lo vas a dar ahora? ¿Presento? Sí. Dale. Eh... Bueno, yo lo que hago, eh... Hago videos en Instagram, en Twitter, en Facebook, etcétera. Y bueno, lo que busco, eh... Es, eh... Captar la reacción natural de la gente. ¿Qué es lo que más me hace rir en el mundo? Yo digo... Cosas aleatorias. Eh... Entro a lugares donde hay mucho silencio y tensión y digo cosas descolocadas. O aleatorias, cosas de generar una reacción natural en las personas. No te suben los pesos. Yo no lo puedo creer. Impresionante. Porque claro, ahí ven que te están 120 pesos las menciones. Sí. Y todavía ni arrancamos. A ver... Ponele... La mandales ya, el... Eh... Así que ahora vamos a ver... Bueno, yo estuve todas estas dos semanas laburando. Sí. Eh... Y nada, hice todos videos nuevos. Cosa de que no vean lo mismo. Sí. Eh... Así que van a ver material inédito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Ah, lo mandamos. Eh... Yo hablé con producción. ¿Y qué hay que hacer? Que mando los videos. No le dabas la... para que lo mande. No, yo le di el pendrive. Eh... No, pero digo... Muy bien. Ahora digo, ahora. ¿Le quedaste en alguna seña, algo para dar? No, calculo que con un... Pásenlo está, ¿no? ¿No? O... O decilo vos. Decilo vos que... ¿Qué digo? Decime que los pasen. Que los pasen. Ah, bueno. A ver. Hola, buen día. ¿Qué tal? Quería agradecerle por... Levantarse tan temprano a construir el subte. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Mirá quién tenemos acá. Ah, no. Me confundí. Perdóname. Capaz que te coloque y no. Perdóname. Perdóname. Chicos, ya cargué la subte, eh. Así que cualquier cosa... Me llaman, eh. Dale. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿No me fías un viaje? ¿Te lo pago otro día? Espera. ¿No? Estoy trabajando por horas. ¿No haces eso? Bueno, gracias, eh. ¿Qué? ¿Qué fue el raro? ¿Les dije que voy a tener? ¿Chicos? En el chino no hay más que eso, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Me necesitan para algo? ¿Me necesitan para algo? ¿Me necesitan para algo? Los incendios. ¿No se saca una foto conmigo? Gracias, pa. Un saludo para mi hermana que cumple 15 años. Un saludito. ¿De alguien? Un saludito para mi hermana que cumple 15. Eh... ¡Feliz cumple! Eh... Gracias. Hola. ¿Les molesta si no la cola que estoy llegando a tarde al gimnasio? No, pero no. Bueno. ¿Pasa algo si me subo ahí? No, no. ¿Por qué? A ver. No, no. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Anda todo bien? Ah, no, no. ¿Anda todo bien? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Todo bien por acá? Bueno. ¿No puedo votar de nuevo? ¿No, no? ¿Eh? ¿Votar de nuevo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Imposible? Imposible. Oh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Bueno. 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 Lo que hace... Lo que hace... Acá se reía mucho. Sí. Lo aplauden. ¿Tenés algo más, no? Que es... Fíjate esto. Hace... Sale con dos almohadas. Mirá. Mirá. Sí. Un segundito. Esto es una idea yankee que me gustó mucho y quise hacer la versión argentina que se llama Guerra de Almohadas, versión argentina. A ver. Bueno. ¿Esto es yankee? ¿Esto es yankee? Es una idea original yankee. Me gustó la idea y dije, quiero ver qué pasa en Argentina. A ver qué pasa en Argentina. A ver. LOS MEDICOS DEL MONTO 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 ¿Pero qué...? Pero, o sea... ¿Le das una almohada a la...? Ah, le das una almohada a un desconocido. ¿Es que se entra a dar? Pero a veces no lo conocía. ¿Qué, apenas le da la almohada, pasa eso? LOS MEDICOS DEL MONTO Claro. Pero... Pero es increíble. Claro. Pero... Ahí está. Hola. Mira, mira este, mira este. ¿No fue una guerra de almohadas? ¿Cómo? ¿Una guerra de almohadas? ¿Tú mueves? ¿Una guerra de almohadas? Espérselo, espérselo. Ese es el tipo más raro que viene. ¡Apá! ¡Vá! 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 Tengo mucho laburo y es un rumor original! ¡Sí! ¡Vá! 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 A ver ! Y yo máximo. arnos reales nada más. Creo que lo que necesito es salir a la calle con mi teléfono y necesito mismo mi cuerpo. ESS lindo que existe a mí 10 mil pesos y bueno a lo que voy que al generar eso como que no es algo invaluable y como me dan el tope que es 10 mil hernán drago cuánto le pones si eso es verdad que es raro y es muy raro es original para mí son 2.000 2.000 cuando le pones parece un disparate me desconcierto un poco pero lo bueno que rescato es que te rías de vos mismo y que no te importe nada que en realidad si necesitas aparte de un teléfono con una cara dura que no te importe nada entonces me identifico un poco con eso mira así que está bueno en la creatividad decir cualquier verdura para mí mil juan pérsico cuánto le pones qué tal nicolás si yo rescato como he seguido la originalidad de lo que hacés pero también lo sano del humor de lo que hace esto vos divertís más allá que generes una molestia alguna cosa alguna clase esas cosas pero pero divertirse la gente se contagia con lo que vos haces que que parece poco pero pero es reír y está buenísimo que pase para mí son 3.000 te felicito bueno nicolás a mí me encanta el absurdo que propones y aparte que sos imperturbable porque la cara no pasa nada y tu cuerpo que sos muy alto tampoco hace demasiados movimientos así que para mí son 3.800 3.800 para mí son 1500 menos que la otra vez menos que la otra vez bueno pero porque la final porque hay una cosa sí porque no te calentes conmigo para mí son 1500 me habían gustado más los primeros ah bueno lo que no me gusta de la guerra de almohadas es que es una idea de afuera la verdad es esa me gusta todo lo creativo lo que no me gustó de la guerra de almohadas es que es una idea sacada de afuera pero 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 bueno 1500 para mí el aplauso ahí está fuerte fuerte el aplauso bravo ahora ahora bueno este es un show se tiene que apagar todo acá se tiene que apagar todo y lo que van a ver es estudian juntos ingeniería electrónica hay daniel rinde mañana el último final para recibirse mirá que bárbaro vamos daniel que se reciba mañana de ingeniero electrónico lo que das luces los ingenieros electrónicos a ver apagá 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 cuando quieran eh cuando quieran se va a ir apagando entren por favor entren entren que me quedo acá yo solito yo solito me quedo acá yo solito entraron entren entren eh entren entren ya están si están ok ahí va vamos ya ay por favor no ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¡Bravo, bravo! ¡Impresionante! Muy bien, muy bien. ¡Qué bien! ¡Bravo, eh! ¡Por favor, dámelos para Navidad! ¡Qué cosa linda! ¡Vengan todos, por favor! ¡Vengan los ingenieros electrónicos! ¡Excelente! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ustedes! ¡Ustedes, por favor! ¡El aplauso grande! ¡Se van a sentar todas las luces! ¡Bravo, eh! ¡Bravo! ¡Se sientan! ¿Cómo? ¡Están haciendo luces! ¿Cómo distintas luces? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero hay que apagar todo! ¡Pero hay que apagar! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ah, bien! ¡Te lo dejan en modo aleatorio! ¡Ah, bueno! ¡El aplauso grande! ¡Se sientan! ¡Con luces! ¡Con luces! ¡Bravo, eh! ¡Bravo! ¡Se van sentando con luces! ¡¿Cuánto vale esto?! ¡Hoy alguien se lleva 200 mil pesos! ¡Sí! ¡En vivo estamos! ¡En vivo estamos! ¡En las 10 y 47 horas! ¡Cuánto 10 mil! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡El ingeniero electrónico! ¡Hernán Drago! ¿Cuánto vale lo que acabamos de ver? Un show visual muy lindo, la verdad. Quería verlo también en el monitor y se veía muy lindo también en la casa, seguramente. Entiendo que este tipo de coreografías tiene que ser exacto de tiempo, porque uno está evaluando todo ese... De rato lo vi mejor que de otros momentos. Para mí son 2.500. 2.500 pesos. Me dicen que son y 49, eh. Ellos ya se pusieron 10 mil. Él le puso 2.500 y son y 49. Tengo mal el reloj. Y 49. En vivo, Concepción Blackier. ¿Cuánto? Bueno, la ropa me encanta. Sí, look y el outfit es perfecto. Top. Yo la usaría. Encantada de la vida. La coreo, no sé si es lo que más me gustó. Eh... 1.500. ¡1.500! Entonces, Juan Pérsico, ¿cuánto? ¿Qué tal, muchachos? A mí sí, me gustó. Mucho mejor que la otra vez. Hubo coordinación, si bien hubo alguna que otra laguna. Y hubo variaciones, que estaba bueno eso. Cuando se hacían, como iban cayendo de atrás. Y eso estaba muy bueno. Y quedó el efecto. Eh... Vendió, vendió. Suerte para mañana. Para mí son 2.500. 2.500. Suerte para el examen. Mañana Ingeniero Electrónico se va a recibir. Estudian juntos. Hoy se entregan 200.000 pesos. Sí. El segundo premio, 50.000 pesos. Eso. ¿Quién tiene asegurado el segundo premio? Como mínimo se lleva 50.000. ¡Nidia! Sí, claro. Que ganó el domingo pasado, Nidia. Te podés llevar 200.000 si salís primera. Cuando volvés a actuar. Y a mí, por estar bien. O 50.000 que ya tienen, Nidia. Porque es el segundo premio. Es el ganador del domingo pasado. Con el que gane hoy. ¿Cuántos, Teté Custarot? Mañana son Ingenieros porque el que toca este programa le va bárbaro en la vida, chicos. Así que felicidades. Gracias. Y bueno, me encanta la idea de que sean muchos porque en general siempre es bastante ingrato que hay uno solo con luces bailando. Pero es muy buena la idea de que sea un grupo. Para mí son 3.500, chicos. Muchas gracias. Gracias. Para mí son 4.500 pesos el aplauso grande. ¡Bravo, bravo! ¡Felicitaciones! Muy bien, eh. Y ahí estamos, eh. Cuando nos acercamos a las 11 de la noche y se define. Sí. Diez minutos faltan para las 11. Se define quién va a tener el premio mayor, el de 200.000 pesos. Y quién el segundo premio que por ahora lo ostenta Nidia. Eso es. Quien viene ahora se llama Darío. Hace 14 años que hace lo que hace, eh. Disculpen la redundancia. Y dice que cuando perdemos un sentido, el resto se agudiza, se desarrolla y él es prueba de ello. Él es prueba de ello. Aprendió todo lo que vas a ver solo. Solito, por sus propios medios, de oído. Nunca tuvo profesor. Siempre estuvo ahí él, solo, consigo mismo. Dicen que es bueno estar solo cuando uno se lleva bien con uno mismo. Lo que das Darío. Adelante. 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 Porque la vida es así La vida hay que vivir La vida hay que gozar, hay que amar, hay que amar El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvide No me haces hasta el final de David Ibal Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a adorar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta el final Del chaqueño para la vecino Amor salvaje ¡Vamos a las manos, mi estudio! ¡A ver! Argentina, querida, todo el país A toda la gente del mundo que me escribe en Facebook Facebook, Darío Javier Camaño para todos Muchas gracias Al locutor que está acá presente también, Marcos ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos, Jejo! ¡Vamos! Te llamé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones Y el amor Acabezamos sin decir una palabra Fuimos prises callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tus pies Amor salvaje ¡Eso! Nos cruzamos las sombrales del mercado Con las puñales la pasión nos regalamos Derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva Trápica nos incendiamos Y en un instante Sin saber que no dejamos Una ramita de ilusión Para después Para después ¡Bravo! 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 Se pararon allá Para aplaudirlo de pie Al maestro Muy maestro ¡Qué bien! ¿Será para él Los 200 mil pesos? ¿Será el ganador De este día? Claro ¿Qué se suma? Se suma todo Se suma todo Para el premio Pero El que tiene más hoy Es el que gana Como le pasó a Nidia El domingo pasado Bueno maestro ¿Cuánto esto que acabas de dar? A ver Bueno Yo tengo que ser parejo Yo la otra vez había dicho que 6 estaba bien Pero hoy voy a estar un poquito más caro Hoy me quedo con Pero porque Está más caro hoy Porque sí Porque O sea Porque todos los chicos Están poniendo lo mismo Así que Además parece que hay más guita hoy Viste que hay una sensación Y porque Este me cobran el aguinaldo Ah es por eso Así que afuera Vendo el disco No mentira Nada Como siempre digo en el disco Lo que no ven mis ojos Lo siente mi corazón Y Yo hago esto porque lo siento Acá delante mío En este momento Pueden haber No sé 50 personas 200 1000 5 Yo voy a cantar de la misma forma En todos lados Ayer me tocó cantar en Córdoba Que les mando un beso grande a todos Y Hoy canté el mediodía En una fiesta privada Y canté de la misma forma Y uno de los productores Me decía Dejá de cantar 3 días antes Porque vas a estar sin voz Y yo todavía No me acosté a dormir Vengo de trabajar Como la autora Así que Me pongo 10 lucitas Guido Eso para que Para que te escuche mi mujer Que también me dice Yo trabajo mucho Mirá Darío Bueno pero Sabés que lo que pasa Guido Que En este país Y en la vida Sin sacrificio No tenemos nada Entonces si vos te sacrificás Desde las 5 de la mañana Hasta no sé qué hora Te acostará todos los días Y tenés lo que tenés Por algo de ser Que nadie te regaló nada Así que Lo último Lo último que quiero decir Lo último que quiero decir Y después le doy Paso al jurado Muchas gracias a la gente Que me escribió De todo el mundo De todo el mundo Me escribieron No voy a nombrar Porque voy a quedar mal Con alguien Y es feo Quedar mal como artista Entonces le agradezco A toda la gente Que me escribió De todo el mundo Y lo último Que me voy a tomar Un atrevimiento Que mi novia me dice No lo hagas ¿Cómo se llama tu novia? Luciana Que está por ahí Luciana ¿Dónde está Luciana? Me dice Luciana Luciana ¿Dónde está la novia? A ver que venga la novia Ahora va a venir Ahora va a venir No, no va a querer No, sí Va a querer Va a querer Bueno, mirá Tiene que estar orgulloso No quiere Dice la novia No, no quiere Ay, qué tímida Que es la novia Pará que la quiero conocer A la novia No quiere No quiere, no quiere No, no le gustan las cámaras ¿Eh? Está bien, está bien Pero ahí estamos bien ¿Vos cómo lo viste? Haceme con las manos No, no, no la mostramos No la mostramos O sí, ya la mostramos No, no la mostramos Porque no quiere la novia Pero haceme con las manos ¿Cuánto es tu bodeguita? 10.000 10.000 Muy bien ¿Eh? Poné mucha guardia Es muy tímida No quiere que la mostremos No la mostramos Yo todo el mundo veo Que lucha por un sueño Y si yo tengo la suerte De ganar Que yo sé que es muy difícil Porque por suerte Tengo gente Con mucho talento Atrás mío Que todavía no se vio Y lo que no se vio Es increíble Pero si yo llego A tener la suerte De ganar Es para comprarme Un vehículo Para poder ir a trabajar Guido Porque yo gasto Muchísimo dinero En remis Y hoy en día Es muy caro Pagar un remis ¿No es cierto? Y yo cuando voy A tocar una casa De familia No le puedo cobrar Lo mismo que le cobro Una empresa ¿Entendés? Entonces si yo tengo Suerte esta noche No es porque yo Quiero hacer más Que mis compañeros No es porque todos Se lo merecen ganar Pero si yo llego A tener la suerte De ganar Es para comprar El vehículo Para poder trabajar Simplemente eso Ok Ahí venís muy bien De menciones Que ya se terminaron Me pasan bien El número Que tengo el monitor Son 6.572 Después se va a volver A abrir Seguramente Son unos minutos De menciones Eso es lo que sumaste Por la gente Gracias Yo sé que después Vos te pusiste Vos te pusiste Bueno Tu mujer te puso 10.000 Pero vos te pusiste No, no te pusiste Es él el que se tiene O vos te pusiste 10.000 también Claro, sí Yo me pongo 10.000 Ah, está bien Vos te pusiste 10.000 La gente te puso eso ¿Puedo pedir algo Antes de irme? Porque después No tengo más tiempo No, no, no Después no tengo más tiempo No, no te dejo No, no te dejo No te dejo No puedo ver nada No, yo te pido Cantate de Marco Antonio Solís Inventame Para Teté Dame viola Para Teté Guarda que está la flaca Y te digo Enbuilita tu novia Aparte te quería decir Gracias Gracias Guido Pero sabés que Sobre todo la cosa Tiene un buen corazón Perdón que se desafinó La guitarra Pérsico Perdón Que pasa que No le Para ver Está un poquito mejor Pérsico Ok Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Por la boca Ya no demandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligaré que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Has de sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como mío un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser 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 Bravo, bravo En la final, en la definición De lo que das estamos Darío Muchas gracias Es un placer escucharte Hernán Por favor ¿Cuánto para Darío? Darío, buenas noches No sé si decirte que me sobran O me faltan las palabras Te felicito No puedo creer que hayas aprendido Solo todo esto Vos decías que Lo importante es lo que siente el corazón Y hoy particularmente Le hiciste sentir mucho a mi corazón Te lo agradezco Para mí es el puntaje más alto Esta noche que di hasta acá 6.000 6.000 pesos Muy bien Hernán Drago Decime por favor, Tete Bueno, Darío, la última Me encanta Se te llenaron los ojos de lágrimas Cuando cantaste la última canción Son muchas cosas Mucho nervio Sí, te veía Digo, está llorando también La parte de cantar Vos sabés que la última canción Dice que inventame Y vos no sos un invento Sos la cosa más real Que yo he visto en mucho tiempo Y te agradezco por todo También esa canción De José Feliciano Con la que empezaste Que habla de la ceguera Que habla de la ceguera Y que nos enseña siempre tanto Así que fuiste bárbaro Con lo que presentaste Para mí son Lo voy a copiar 6.000 6.000 Decime Concepción Blakial ¿Cuánto? Para Darío Bueno, vos tenés ese talento Que naciste Vos decís que nadie te enseñó No importa Porque en realidad Con pasión y práctica Y voluntad Te sobró Tenés una voz impresionante Y además Hacés percusión Con la boca Con la guitarra Tenés humor Es un placer escucharte Con el chaqueño Levantaste Grosso Me gustó muchísimo Estamos juntos Con el chaqueño Nada más 5.000 5.000 Bueno Y ahora El músico Del jurado Sí El músico Del jurado Ojalá que Pancito Le mirá el dibujo Pérsico ¿Te gusta? Te muestra Sí, sí Muy linda Muy linda Ví que tenía tu nombre ahí Está buena, ¿no? ¿Quién te lo hizo? Eso lo hizo mi tío Que le mando un beso grande Que si lo quieren buscar Para que le hagan trabajo Filete Vos sabés que además Esto ahora es patrimonio cultural Ah, mirá El fileteo En la Argentina Hace poco Que es patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Hace poquito Le dieron un premio A mi tío en el congreso Llama a Pedro Araya Pedro Araya Búsquenlo en Facebook Para que le den el laburo Que lo necesitan Ah, son todos artistas En la familia Son todos artistas Y fileteros quedan pocos Y es un oficio Que se fue perdiendo Cuando arrancaste Vika, arrancaste Yo la vez pasada Te había hecho una observación Con respecto a Cuando hacías percusión Con la guitarra O con la boca Y que me parecía Que quedaba Fuera del lugar Y te lo hubiese dicho Pero después cuando avanzamos Y hiciste el bombo Con el chaqueño Y un arreglo de percusión Que hiciste con la llave Me tapaste la boca Así que no te lo Hubiese sido un error Que lo hagas Como yo te decía Después cambiaste el tema Del rasguido De la guitarra Cuando viniste Tenías un rasguido Que era molesto Y no dejaba Que tu voz Esté limpia Y tenés un cañón Que está bueno Que se luzca Y que la guitarra No le ensucie Y lo hiciste Lo hiciste muy bien Para mí lo mejoraste Mucho más Así que te felicito Quizás hay veces Que arreglos de percusión Que hacés con la boca Más que nada Quedan forzados Y estaría bueno Que los dejes No hay que tratar De meter todo junto Hacés todo muy bien La boca con las manos Y tocás la guitarra Y cantás excelente Pero quizás no meter Todo junto Toda la información Sino dosificarlo Y buscarlo Donde realmente se lo busca Para mí son 4.500 Y te felicito 4.500 Juan Pérsico Y para mí Sos un fenómeno Sos un Mirá que todavía Estoy esperando Que me invites A tocar a tu casa Un día Ah sí Habíamos quedado en eso ¿No? Sí, muy bien Guido ¿Y sabés que te quiero preguntar? ¿Ahí cuánto cobras? ¿10.000 también? Como acá? No, no ¿Qué te voy a cobrar? ¿Escuchá Guido? Sí Tengo gana Si se puede El año que viene Sí Pero te pregunto a vos Porque vos sos El locutor De esa fiesta Sí Yo tengo gana De aportar mi granito Arena musical En un sol para los chicos En un sol para los chicos Seguro Si se puede Me encantaría Seguro que se puede En un sol para los chicos Que lo que Que lo que Que lo que Quieren ahí Lo que más quieren ahí Es ejercitar Es ejercitar El músculo De la solidaridad Lo mío es dar un mensaje Lo mío es dar un mensaje Que la gente nunca Baje los brazos Yo no puedo ver Y me podría quedar Tranquilamente en mi casa Ah, che, no veo Me cobro una pensión Ya está Trato de sobrevivirme con esto Y sin embargo Salgo todos los días A buscar la moneda A la calle Yo canto en una peatonal Como puedo cantar En una par Como lo hice hace dos años atrás Y de la misma forma Lo hago Y en una casa particular Como te dije recién Lo mismo Hay que darle para adelante Gente, nunca Nunca bajen los brazos Y más allá del gobierno Que haya El país puede mejorar A través de la gente De otra forma No se puede vivir Olvidate Olvidate De corazón Gracias Además Te voy a pedir algo más Algo más Y después nos apuramos Bueno, esto tiene Esto tiene la vida Hay momentos donde uno Se quiere quedar Quizá porque Porque sienta Porque sienta calidez Quizá porque Vos inventaste una canción Sí Que yo no la conozco A ver cómo es Una canción tuya Un poquito Y ya se viene El próximo show Y ahora te doy la plata Y cerramos Y esperamos a ver qué pasa Dale, gracias Este tema se llama Cinco minutos Es tema mío Y le voy a cantar De este pedacito que hice Y el amigo Que me acompaña A todos lados Qué cara tendrá Y la chica Que me dé su corazón Qué ojos tendrá Solo le pedí a Dios Y no me voy a cantar Uno Uno encuentra La salida Esos cinco minutos Que hablé con Dios Me enseñaron muchas cosas Que la vida es Simplemente nada más Para aprender Para aprender A vivir A sentir Con el alma No me voy a cantar No me voy a cantar ocurrió. Nosotros hemos tocado en UNICEF en Un Sol para los Chicos durante tres años y todos los años participamos. Seguramente participamos el año que viene. Te quería invitar, si querías, a cantar con nosotros La Llave, que vimos que la hacés. La hacemos un poquito más rápido, pero si te animás la cantás con nosotros. La canción la hacemos tipo Agaporni, que Juan es el manager de la banda. Si te invitas Juan, ya estás en Agaporni. ¡Qué lindo! Todo te hace. ¡Bravo! Todo te hace. Maestro, para mí son ocho mil pesos. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, bravo! Genio. El aplauso grande. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien grande! Para Darío, lo que viene ahora es lo que das. Lo que das. ¿Quién se llevará hoy los doscientos mil? ¿Quién se llevará hoy los doscientos mil? Por ahora es Darío el que está más cerca, pero faltan algunos shows. Nidia tiene cincuenta mil. Nidia tiene cincuenta mil. Eso es. Y si sale primera, hoy tiene doscientos mil o más lo que sume. Porque claro, es el ganador del otro domingo con el ganador de hoy que por ahora es Darío. Y entonces los dos van a hacer algo. Los dos van a hacer su show, lo que dan. Y ahí la gente desde cero va a elegir quién es el primer premio y quién es el segundo premio. Muy bien. Quién se lleva doscientos mil hoy y quién se lleva cincuenta mil. Que no está nada mal cincuenta mil, pero bueno, son doscientos mil el primer premio. Ahora, bueno, estos son una genialidad, una genialidad. Y hay que saberlos, mirar bien el talento que tienen, el talento, lo que das Acro Team con sillas, con sillas, hacen esto. Con sillas. Ay, por favor. No se pido. Wow. La fuerza que hay que tener para hacer esto. Sí, claro. Y la concentración es de mucho peligro. uno cuando ve a otro le parece que es posible, pero... Acro Team lo que das. Acro Team. Llegaron a la final, están acá y necesitan de vos para sumar, para llevarse hoy los doscientos mil pesos. Cada mención es un peso. Horas y horas de entrenamiento esto. Te pido que aprecies lo que van haciendo. En el pasado you must fight just to keep them alive. It's a deep I am a tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last no survivor stops his bread in the night And he's watching us there with the eyes of the tiger Ahí están. Además, hay algunos que son grandotes ahí dentro que son chiquitos. Uy, con la luz ¿qué van a hacer estos tres? Uy, la cabeza, la cabeza. Ay, no, 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 un paracetamol urgente. Dios mío. Ya no fue bien hasta acá. Lo que das a Crotin para ayudarlo ¿quién se lleva hoy los 200.000? ¿Quién es el mejor de todos entre los mejores? ¡Bravo! ¡Eso! ¡Damos! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Bien grande! ¡Bravo, eh! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Muy bien! ¡Y dale, le metemos! ¡Ah, faltaba! ¿Faltaba algo? ¡Uy, qué van a hacer! ¡No, ya está! ¡Uh! ¡La espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió, grosso! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Lo está aguantando ella! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Che, encima saben evitar el accidente también porque lo de recién se avivó. ¿Ahora qué? ¿El chiquito no? ¡Ahí está! ¡Ah, media luna! ¡Ah, bueno, muy bien! ¡Ahí estamos! ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? ¿El chiquito qué hace? ¿Por qué al piso él? No, al revés, vos al piso. No, vos al piso. No, no, no. Vos al piso lo están haciendo al revés. ¡No! Mirá, suelta una mano, el nene. No, 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 no. ¡No, bueno! Le tiró un besito, ¿no? Lo que va a ganar este pibe. Impresionante. Bravo, le tiró un besito a Teté. El aplauso para que siguen agarrando gente y en cualquier momento me revolegan. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! De nuevo esa. No la hagas más. ¿Y ahora? ¡No! ¡Ay! Mirá, 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 mirá. ¡Ay! Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! No, 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 no. ¡Terrible! ¡No! ¡Guárdase! ¡Va a caer! ¡Ay! ¡No! ¡Bueno! Bravo, bravo. Excelentes, ¿eh? Muy bien. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. ¿Qué hora? ¿Y ahora? ¿Ese es tu hijo? Ah, tu hijo. Perfecto. Este es el hijo. Dios. Despacito. ¡Eh! Bueno. Bueno. Ahí está. Mañana será un grandote como el padre. Mañana va a ser como el padre. Seguramente. ¿Eh? Bueno, ¿cuánto le ponemos? Felicitaciones, bien fuerte el aplauso. Sí, claro, claro, bravo. Son una maravilla. Excelente, todos. Se van a sentar todos, me quedo con padre, hijo, para ver cuánto le ponemos. Los aplaudimos, que se prepara el próximo show. A ver, ¿cuánto? 10.000. ¿Cuánto? 10.000. 10.000. 10.000 le pone. Están todos con los 10.000 y está muy bien, estamos en la final. Hoy se definen los 200.000 pesos. Hernán Drago, ¿cuánto para ellos? Gran trabajo. Se nota que hace muchos años también que lo hacen. 12. 12 años. También el involucrar a la familia también para mí tiene un plus. Los felicito, un show estético muy lindo. Para mí son 4.000. 4.000 pesos. Concepción Blackier, ¿cuánto? Me encantó la precisión que tienen. Le pusieron como más ritmo. Hicieron, no sé, cosas como más rápido. Me impresionaron. No sé, hicieron como cosas muy complicadas y peligrosas parecían, por lo menos. ¿Qué parecían? Parecían bastante peligrosas. Yo no puedo hacer ni la megaluna. Es peligro hasta mirarlo eso. Él es un conquistador ya nato. Para mí 4.500. 4.500. Muy bien. ¿De T. Custanot cuánto? Bueno, yo les voy a dar 5.000 porque estuvieron geniales. Y gracias por el beso, mi amor. Fue divino lo que hiciste. Gracias. Juan Pérsico, ¿cuánto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantó. La verdad, la mejor que vi que han hecho, espectacular. Hicieron cosas que eran peligrosas, sí, para todos, para todo el estudio, porque volaban para todos lados. Volaban con todos. Así que los súper felicito. Quizás el tema, me parecía que un tema con más fuerza hubiera estado mejor, planchaba un poco lo que era la coreografía. ¿El tema de música? Sí, lo de la exhibición. El tema tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Sí, sí, sí. ¿Se lo derró? Lo conozco, lo conozco. Lo conozco, sí, sí, sí. O sea, siempre hay que estar con eso. Siempre van con ese. Entrenando a muerte y nunca bajar los brazos. Está bien, está bien. Tenía un significado. Y quizás después a la hora de hacer una figura y pasar a la otra, que haya un poco más de dinamismo. Cuando las chicas se acercaban, que iban haciendo las mealunas y esas cosas, hacían que tenga todo un poco más de cohesión entre las cosas. Para mí son 3.500, los felicito. 3.500, para mí son 5.000 pesos. El aplauso grande. Muy bien. Bien grande. Felicitaciones, ¿eh? Bravo. Felicitaciones. Maestro, y ahí están, ¿eh? Lo que da Sacro Team se está definiendo. ¿Para quién los 200.000? El primer premio. ¿Para quién los 50.000? Bueno, Nidia ya los tiene. Vos estás con 50 lucas, que ya las tenés porque ganaste el domingo pasado. Hay que ver si son esas 50 o si son 200. Que venga ahora, bueno. Trabajan con el tango desde el alma. Natalia es la bailarina principal y cuando nació el pediatra le recomendó a su mamá que la mejor forma de criarla era estimulándola con música y baile. Y a los 4 años ya bailaba. Lo que da es tango. Y Jonathan es Natalia, es Damián, es Camila, es Joel, es Sara, es Juan, es Mariana, es Valeria, es Maximiliano. Bueno, son ellos que son compañeros y que trabajan bárbaro. Y ya habían, ahí está la profe que les ha, ahí está. Juancito, adelantate un poquitito. A ver, lo que da es tango para ayudarlos. A ver, lo que da es tango para ayudarlos. Eso. Va. Bueno. Va. 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 Sigo. Va. Va. Pancho, Natalia. Ocho adelante, va. Va, 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 va. Va, va, va. Va. Va, va. Va, va. Va. Va, va. Lo que da es tango. Lo que da es tango. Lo que da es tango. Muy bien. Qué bien. Otra vez aquí, porque ellos no se quedaron con la parte del premio. Vinieron por todo. Ahí saludan, saludan, saludan. Esperá, se avisan entre todos y ahí está. Muy bien, muy bien. Saludo, muy bien. El aplauso, bien, bien grande. Bravo, eh, bravo. Bien, bien grande. Excelente. A ver, que venga Natalia. Vení, por favor. Natalia, el novio. ¿El novio era? La más joven al día. ¿Pero está acá? Acá está. Sí, ya. Perfecto. Entonces, me quedo con los novios. Que vengan los novios. Los demás van a sentarse. El aplauso grande para todos. Y me vengo con ellos. Natalia, vení. Vení para acá. Vení para acá. Para estar bien, tenemos que estar de este lado. Porque la cámara esa enfoca de allá a ellos y para no taparla. Escuchame, Natalia. Ah, ¿vos quién era que te gustaba? No importa, ya no lo hablemos más porque lo hablamos una vez. Claro. Porque la A.T. La sumarada igual a A.T. Eso. A.T. Sí. A.T. Pero nosotros ya hablamos con ella. Después nos hicimos amigas. Así que nada de ser. No, no, nada. No te escondas, no te escondas. No te escondas. Olvídate, está todo bien. Está todo bien. Está todo charlado. Claro, ¿cuánto le ponen al show? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, 200. No, 200. 200 pesos. Claro. No, 200 más 9.800 quedan 10.000. 10.000, ahí está. A ver, no entiendo. ¿Cuánto le ponen? 200. 1.300. No, vos tenés hasta 10.000. Sí, 1.000. Vos tenés hasta 10.000. Le podés poner 1.000, le podés poner 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Lo que vos quieras, hasta 10.000. Pensando lo que vale para vos. Después le ponemos, le pongo yo, le ponen ellos. ¿Cuánto vale lo que hicieron para vos, Juan? Esperá, Teté, todavía no dijeron. Teté me grita. 10.000, ¿qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Tienes que decirlo ellos. 10.000. Teté me dijo, 10.000. Me dijo, pará, te calentá conmigo. A ver, vos tenés hasta 10.000. O sea, le podés poner el máximo que es 10.000, le podés poner un peso, le podés poner 200 pesos, como dijiste. Pero bueno, según lo que valga para vos, ¿cuánto le ponés? 200. 200. No, en mí es esto. 10.000. 10.000, el máximo. Esperá, 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 pará, 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 pará. No, no, pará, pará. Él quiere 200, vos querés 10.000. ¿Quién manda? Él le manda a Sandra y... ¿Quién manda? ¿Mandás vos o manda él? No, yo. Yo. Ay, claro. Ah, ok, 10.000. 10.000, 10.000. 10.000, ok, como en casa. Perfecto. 10.000, 10.000. 10.000. ¿Cuánto? 10.000, 10.000. Bien, 10.000. Está bien, flaco. Es lo que te conviene igual para que dure. Cuando empiezas a mandar vos, es todo problema. Escuchame. ¿Cuánto le pones, Hernán? Me voy a inmolar, como en todas las casas, manda ella. Sí, vos también. Vos sos pollerudo, ¿no? Y eso que sos... Vos no, Guido, empiezas por reconocerlo. Yo a veces, te juro, y a veces le doy pelea. Yo también. ¿Sí? Sí, yo también. Yo tengo un momento. Una combinación. Sí. Antes era un poco más pollerudo, ahora ya no. Bueno, me trabo un poquito. ¿Ah, sí? Sí. Ah, te estás afirmando. Sí. Y está bien, los facheros somos así. Tardamos y en un momento asumimos. Bueno. Decime, Hernán. Chicos, los felicito. Hermoso show. Muy linda la coreografía. Me gustaba ver sus caras también, que era de concentración, pero también de disfrute y de goce, que eso es lo importante. Hermoso show. Para mí vale 5.000. 5.000. Muy bien. ¿Cuánto, Concepción? Bueno, están elegantísimos. Me encantan esas polleras que ruedan con esos giros que dan esa pollera a plato. Los zapatos blanco y negro de tangueros. Me encantó. 4.000. No le aflojes, me parece muy bien que sigas mandando en casa. ¿Cuánto, Tete? Bueno, a mí lo que más me gustó es cómo sonreían cuando escuchaban los aplausos. Ya son artistas, ¿te das cuenta? Porque con los aplausos, cuando iban bailándose, las caras se iluminaban realmente. Natalia, somos amigas, ¿no? Sí, mi amorcito. Claro que sí. Bueno, para mí son 5.000. 5.000. Juan Pérsico. A ver. ¿Qué tal, Natalia, compañía? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Te mareaste un poco, Natalia, dando vueltas? Sí. ¿Saliste un poco mareada? Sí. Pero bien, saliste bien, saliste bien. Vi que te secreteaban ahí los pasos. Muy bien. La verdad, los felicito a todos. Está bueno que se junten. Y creo que ustedes ya ganaron viniendo acá a la tele a bailar entre amigos. Y está buenísimo que lo hagan también en el taller y que haya lugares que convoquen. Así que los felicito. Para mí son 4.000. 4.000. Muy bien. Para mí... A ver. A mí me pasa con los shows y con los talentos que lo que más me gusta, como la vida, uno se va dando cuenta de grande que la vida es solo resolver problemas. Claro que hay problemas que valen la pena y hay otros problemas que no valen la pena. Lo mejor en la vida es ir eligiendo aquellos problemas que valen la pena. No rivalizar por huevada, volverse loco por esto, por cosas, no. Ahora, problemas vas a tener siempre. Problemas vas a tener siempre. Entonces, cuando veo los shows, me gusta ver a cada uno con su virtud y con su problema. Y cómo con la virtud logra atravesar su problema. Cuanto más grande a veces se hace el problema, más virtud se necesita. Y entonces más compleja se hace la cosa para ver un show. Así que yo te felicito, yo te felicito. Ustedes están atravesando, atravesando bien la vida. Atravesando bien la vida que es lo que queremos hacer todos. Ojo, eh, que es más fácil mirarlo en el otro que mirarlo en uno. Viste, cuando uno lo mira en uno no lo ve bien. Y cuando uno lo ve en el otro dice, ¿viste? De la camilla de al lado, no, el problema que vos tenés es tal y tal. Pero yo lo puedo ver bien esto. Así que para mí son 7.000 pesos. El aplauso grande. Esto es pura pasión, Tete. Olvidate, no tenés ninguna chance. El aplauso grande, felicitaciones. A vos, Natalia, a vos, Juan. Chau, muchas gracias. Y chau por ahora, eh. Chau por ahora, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver esto, a ver esto. Ay, espero que esté mirando mi hijo esto, porque se vuelve loco. Lo que das dinosaurios, lo que das dinosaurios. A ver, lo que das dinosaurios, a ver, por favor. Acá quiero entender, eh, quiero entender. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 buenas noches. ¿Este cuál es? Este, este es un, buenas noches, Guido, buenas noches para el jurado. Porque acá tengo toda la data. ¿Cuál es? Este es un tiranosaurio rex. Tiranosaurio rex. Adolescente. Lagarto tirano rey, es la traducción. Esto existía, ¿no? Exactamente. Pero este es adolescente. No tiene, no tiene la estatura que tiene un adulto. ¿Cuánto pesan estos? Y aproximadamente adulto entre 6 a 8 toneladas. 8 toneladas, mirá, lo hacen ellos. El tamaño, el tamaño es como más o menos, Guido, el 39 que pasa por acá. Sí. Bueno, así el tamaño real. Exactamente. Y oíme una cosa, porque nunca me queda claro. Estos en un momento estaban vivos, ¿no? En el planeta era todo esto. O sea, ya está, eso está comprobadísimo, ¿no? Sí. Es una huevada lo que estoy preguntando, pero, ¿no? No más que la de Susana que había preguntado si estaban vivos ahora. O sea, yo lo que quiero saber es que a veces yo me pienso, digo, pero en el planeta era todo así, estaban estos. A ver, ¿qué más hicieron? Muéstrenme otro. Toquete, toquete. A ver, ¿qué más? No, no me guardan, no toques. Acá viene el chiste, ¿viste que estos shows siempre te hacen el chiste? A ver, Hernán, Hernán. Poné la cabeza, Juan. Ahí está, ahí está. A ver, ¿qué más tenés? Este, bueno, este es el... Es chiquito ese. Es chiquito. A ver, vení. Es chiquito. ¿Este cuál es? A ver. Este es el dilofosaurio. 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 Significa lagarto de dos crestas. De dos crestas. ¿Esta en Jurassic Park escupía fluidos venenosos a los ojos de sus víctimas? Sí. ¡Ah, es verdad! Este es el que te iba a la cornea, ¿eh? Sí. Este, sí, 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 sí. Era bravo este. Qué momento de la película. Lo hacen todos ellos, ¿eh? Todos ellos lo hacen. Permiso. Tráete el alosau, el próximo que se viene, el lagarto extraño. No le juegue al lagarto porque... No, no, igual. Lagarto extraño no es este. No, el que viene. A ver el que viene. El que viene es un lagarto extraño. Sí. Sí, ahí lo vamos a traer. Su mandíbula contenían alrededor de 60 dientes. Sí. Pero era de cabeza fuerte, pero de mordida débil. Es lo que se lee. Este que viene. Este que viene. ¿Y cómo la gente se da cuenta que eran de cabeza fuerte, mordida débil? A ver, que venga el alosaurus. Lo voy a traer. El alosaurus. Hay que tener cuidado. A ver. Es el primo del tiranosaurio Rex. Es el primo del tiran... O sea, era bravo, entonces. Este es bravo. Hay que tener cuidado. Este es bravo. Hay que tener cuidado. Pero se cree que atacaba a sus enemigos a los cabezazos. Parecía que le daba cabezazos a los enemigos. A ver. Que se venga en este momento el alosaurus. El alosaurus. A ver. Tráetelo. Acá ellos lo hacen. ¿Es este? Ah, porque tiene bozal. Perfecto. Ahí está con bozal. El alosaurus. Y ahora todo esto lo hacen ellos. Esto es lo que das, dinosaurio. Y que se venga también el sarcosuchus imperator. Por favor. Que se venga. Ahí está. Es un cocodrilo este. No, no sé nada. Es un cocodrilo. Este es un cocodrilo. Mirá, mirá el cocodrilo que viene hecho que está. Cuidado. Es un tema. ¿Y qué es esto que se armó acá? Más o menos. Sí. Muy bien. ¿Dónde enterar el foguido? Hay que tener cuidado. El coco manténelo vos. Lo tienes cerrado. Fíjate. Lo que se divierten los chicos con estas cosas. Y los chicos y los grandes. También me dice Teté. A ver. Uy, mirá cómo los hace. Cuidado. No, esto yo lo vi en el cazador de cocodrilo. En eso. Claro. Y ahora, che, el cazador de cocodrilo. Cada vez que me acuerdo de lo que le pasó al cazador de cocodrilo con la raya. ¿Alguien se anima? Sí, no, esto es, lo tenés que encintar y te lo tenés que poner arriba todo el tiempo. No, no, pero igual, si alguna se anima a meterle la mano en la boca. No, nadie le va a meter la mano en la boca, por favor. Para ver lo que tiene. A ver, abrile, abrile, abrile un poco. Si tiene tiempo. Mirá que viene. El aplauso grande, entonces, para el cocodrilo, para ellos. ¿Cuánto le ponemos, maestro? ¿Cuánto? ¿Cuánto el show? 10.000. ¿Cuánto? 10.000. 10.000, 10.000. Es mucho laburo el que hacen. Venga, venga conmigo, ¿eh? Venga conmigo para acá con el cocodrilo, con todo. ¿Cuánto, Hernán? ¿Se está definiendo esto? ¿Para quién serán los 200.000 pesos? Yo coincido con vos, Guido. Si mi hijo también está viendo esto en casa, coincido con vos. Decía que si mi hijo también lo está viendo, la está pasando muy bien. Soy consciente también que hay mucho trabajo atrás de esto y están muy bien recreados. Para mí son 2.500. Sí, eso. Hay que mirar cómo están hechos estas cosas. Es mucho laburo. ¿De Tecustarot cuánto? Ustedes son de San Luis, ¿no? Me acuerdo ahora, claro. ¿De dónde? ¿Fuiste a ver? No, la otra vez cuando vinieron, ellos contaron por eso. Bueno, fantástico realmente lo que hacen. Y cuando uno los toca, no es una cosa hecha. Parecen reales, absolutamente. Así que para mí son 4.000, chicos. Los felicito. 4.000 pesos. Concepción, ¿cuánto? Hoy como que vinieron, crecieron, trajeron el rec tier enorme. Tenían unas correas bastante, como con tachas. Para niños, asusta un poco. Están muy bien hechos. 3.000. 3.000. Juan Pérsico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me gusta y por sobre todo está bueno que los chicos lo vean tan real. Porque, bueno, les va a llamar la atención y que tenga un fin educativo todo esto que hacen. También es muy importante. Para mí son 2.500. 2.500. Y para mí son... Esto es goma, espuma. Es de goma. Es de goma. Es de goma, espuma. ¿Cómo? Sellador de silicona. Sellador de silicona. El laburo que tiene. El laburo que tiene. Para mí son 4.000 pesos. Me los imagino en el taller. El aplauso grande. Para ellos, felicitaciones. Felicitaciones por todo el trabajo. Les quiero decir, cada uno de los que está pasando tiene un tiempo de Twitter. Que son 8 minutos o 9 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Desde que entran, 8 minutos. Y ese es el tiempo de Twitter que tienen. Entonces, ahí como les dije, se van sumando las menciones. Cada mención es un peso. A eso se le suma lo del jurado. Y eso va a dar un ganador en el día de hoy. Pero esperen. Porque si no vos decís, ya lo tiene el ganador. No, no, no. Se va a volver a abrir. Se va a volver a abrir unos minutos más para ustedes que están viendo todo. 200.000 el primer premio. 50.000 el segundo premio. Pero claro, el primero y segundo de hoy, no. Porque el domingo pasado, la que más hizo fue en India. Fue en India con sus recitados, con sus tangos, con sus palabras. Fue la que más dio el domingo pasado. Y mirá que están los tenores ahí, eh. Los tenores que vinieron a ver esta gran final. Les damos un aplauso grande. Sí, claro. De las voces también estaban. Después, Esteban, Diego y Nazaret. Porque cantaron el himno en la asunción del presidente. ¿No? Cantaron el himno. Son estables del Colón. Después, si los podemos escuchar, si tenemos tiempo para escucharlos un poquito. Pero la ganadora fue Nidia. No fueron los tenores. Fue Nidia el domingo pasado. Entre Nidia, que ganó el domingo, y el que gane hoy, se va a poner todo en cero. Se va a poner todo en cero. Van a actuar los dos. Y la gente, sin el jurado, sin mi valoración, va a decidir quién se lleva el primer premio, los 200.000. Y quién se lleva los 50.000. Muy bien. Ahora, empezó a los 5 años porque vi un programa de televisión donde un señor lo hacía. Hace muy bien esto, pero también juega muy bien al rugby. ¿Y qué pasa? El papá no quiere que haga esto, quiere que juegue al rugby. ¿Y la mamá qué quiere? La mamá quiere que haga esto. Claro. Y que no juegue al rugby. Pobre, qué bolonqui en la cabeza el tipo. Tiene 13 años. Es de pergamino. Es muy bueno jugando al rugby y muy bueno haciendo esto. Lo que das, victorio. Vamos. Mirá, victorio, qué virtuoso, victorio. Haga, maestro, las canciones que usted quiera. ¿Qué estamos escuchando, victorio? ¿Qué escuchamos, victorio? ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? Este tema, victorio, ¿cuál es? ¿Cuál es este tema? De estos. Yo tengo acá la lista. De estos, Reckin' for a Ring. ¿Cuál es? Y el anterior, Reckin' for a Ring. Ah, era el de la película Rápido y Furioso. No. No, 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 no. No, 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 no. A ver, tocate algo conocido por nosotros como El Choclo. A ver, el Choclo. Ahora te voy a pedir otro tema. Qué lindo, que toca. ¿Qué hace? ¿Se queda jugando al rugby? ¿O que toca el piano para siempre? Por favor. Por 13 años. Let it be. De los Beatles. Lo que se viene ahora. Disculpe, Juan Pérsico. ¿Qué está mal que cante yo? ¿Por qué? Dejalo, que está tocando muy bien. Perdón. Qué lindo. Si a él no le molesta. Te molesta vos, Juan. A ver, a ver si puede ser. Tócate la de Titanic. Tão. TDIA doesn't. T Paulo. Tão. Tchau. 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 O que está bom. Tchau. Amén. ¿Cómo levanta? Hacete danza Kuduro a ver si levanta la tribuna más. Hacete 13 años, Vittorio, juega al rugby y nos va a hacer una exquisitez. Algo de Piazzolla, un adiós nonino, algo, si es adiós nonino mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós nonino mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla, un adiós no mejor porque es el tema de Piazzolla. Piazzolla. sigue contando, no, se corta y como claro, se produce un embudo en el sistema, bueno, no sé qué vamos a hacer, si el rugby o el piano, pero ¿cuánto te pones? 10 lucas. ¿Cómo? 10 lucas. Ah, 10 lucas, tío. Está bien. Venía con adiós nonino muy profundo y te ponés 10 lucas, dijo. Bien. Muy bien. Hernán. Victorio, te felicito. En un momento nos dejaste mudos a todo el estudio, cosa que no es fácil y mucho más con 13 años. La concentración también y para improvisar a medida que Guido te pedía, la verdad que un show espectacular, te felicito, para mí son 5.000. Concepción, Flakier. Entre paréntesis, lo lindo que te queda ese arreglo que tenés. Llegó la primavera, el sol. Nunca me terminó de cerrar algunos arreglos, no, siempre estás espléndida. Siempre estás espléndida. Bueno, es un placer escucharte, la verdad que no sé si jugarás tan bien al rugby como tocás el piano, pero lo que sí te digo es que el rugby tiene como vida útil, como todos los deportes, y el piano es para siempre. Entonces, a la hora de esa, ponela en la balanza. El repertorio que haces es amplio, enorme. Nada, sos un lujo, sos un genio, sos un placer. 5.500. 5.500. 5.500. 5.500. ¿Cuánto, Teté? Bueno, Victorio, estuviste fantástico, y vos tocaste un tema que se llama Let it be, que quiere decir déjalo ser. Entonces, yo lo que te aconsejo en tu vida, que dejes ser ese artista que tenés, porque sos genial realmente. Pudiste transmitir también con el adiós nonino todo lo que hizo Piazzolla, que en el momento que se entera de la muerte de su padre, él se pone a componer ese tema, y lo transmitiste también. Así que fue bárbaro realmente lo que pasó. Son 5.500 para mí, Victorio. Juan Pérsico. ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. La otra vez, cuando me preguntó dónde jugaba al rugby, yo dije, porque estaba nervioso, Gimnasia Grima de La Plata. Sí, yo lo dejé pasar. No te dije nada. Gimnasia Grima de Pergamino juego. Pergamino. Gimnasia Grima de Pergamino. Yo soy de La Plata, sabía que Gimnasia no tenía club, digo, ¿dónde estará jugando este chico? Pero lo dejé pasar, no quería ponerle evidencia a nada. Victorio, hay dos observaciones. La primera es que yo cuando iba profesor de percusión, me hacían el ejercicio de hablarme como te hacía Guido, que lograste sobrevivir a Guido. Porque está bueno poder hablar cuando uno toca, porque después hay cuestiones en el escenario que vos tenés que hablarle a un técnico o algo. Y es un tema que la mano se vaya con la voz. Y eso es lo que yo veía, que vos sabías que si hablabas te ibas a ir de tempo. Y es lo que me pasaba a mí. Yo en los primeros shows decía, subime el bajo. Y venía tocando y subime el bajo. Y lo hacía con las manos. Subime el bajo, así cantado. Yo le tenía que decir a un técnico o algo. Y cuando le decía esa orden de eso, y que me suba, por ejemplo, el bajo en el intraoral. Subime el bajo hasta el final. Me vas a... ¿Entendés? Claro, vos tenés que usar lo mismo que venís haciendo. Él me entiende, ¿entendés a lo que voy? Hay un ejercicio que me hacían hacer cuentas o cosas que te van hablando y vos tenés que responder para entrenar eso. Y después, más que nada, con la mano derecha, con la melodía, cuando vas haciendo, te vas un poquito de tempo, te apurás o te lentecés. Después sos fantástico y para la edad que tenés, lo que haces está muy bueno y pasás por todos los géneros. Para mí son 3.500. 3.500. Y habla, con más propiedad, obviamente, el músico manager, además, de Agapornis. Para mí, para mí sos muy bueno. Te digo, iba a bajar 500 mangos por lo que dijo él, pero voy a hacer de cuenta que no lo escuché, que no lo escuché. Para mí son 5.000 pesos el aplauso grande. Bien ahí, bravo. 13 años. Excelente. 13 años. Impresionante. Y toca Piazzolla. Y transmite. 13 años, ¿eh? Y además juega al rugby y tiene amigos. Eugenio. Y es el aplauso grande para él. Bravo, ¿eh? Gracias, Vitorio. ¿Para quién será? Ya se define, ¿eh? Bueno. Los 200.000 pesos. Vos tenés 50.000. Sí. No, Nidia le aplaude a todos. Nidia quiere a todos. Nidia, que es la ganadora del domingo pasado, puede tener el mayor premio, 200.000, porque ella, entre todo lo que sumó, llegó a 196.000 y pico, y como había un seguro de 200, serían 200. Si el que gana hoy juntó más de 200, que eso es, cuando vivieron en el programa todo lo que juntaron, más 100.000, más lo que junten hoy, ¿ok? Eso es para el premio. Pero para ganar hoy es lo de hoy. Es lo de hoy. Eso por cuestiones de que no es lo mismo el público un domingo que el día que vinieron, que... Entonces, para ganar hoy, lo de hoy. Y después, todo lo que hayan sumado para el premio en plata que se llevan. Vos sabés que estuvieron en un mundial. Lo que vas a ver, el fin de semana pasado, estuvieron en el mundial de Moscú de esto. Ah, bueno. Nosotros no tenemos cabeza, idiosincrasia, como para pensar en este tipo de cosas. Pero ellos lo hacen. Ellos lo desarrollan. Hay que ponerse... Yo lo miro y digo, qué raro. Y compiten. ¿Y lo hacen en serio? Sí es en serio. De hecho, el mundial fue en Moscú. Ellos se estudiaron el fin de semana pasado. Acá no dice que ganaron, no deben haber salido campeones, pero participaron del mundial y son argentinos. Muy bien. Es lucha medieval. Lucha medieval. Pelean en serio como en el medioevo. Es un deporte, lo practican, lo estudian, lo entrenan, lo digo para que los tomen en serio. Porque uno lo mire y dice, esto es de las películas, ¿ves lo que pasaba hace mil años? No, no, no. Esto se entrena y se hace así. Lo que das medieval. A ver. Todo eso es posta. Todo el hierro, todo... De hecho, me voy a correr porque suena que es un peligro y se da murra. Sí. O sea, no, no. Sí, sí, sí. Es muy loco. De hecho, esos trajes son muy caros porque tienen que ser muy fuertes porque se pueden golpear las espadas, son posta. Todo es de verdad. Todo. O sea, así se peleaba en el medio Evo. Y ellos Sedán también fueron a pelear a Moscú y parece... No sé si los rusos le dieron o no porque no dicen que así ganaron. Pero esto es... Deporte. Deporte. Esto se puede practicar. ¡Vamos! 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 Ahí está, ¿eh? Lo que das medieval. Lo que das medieval. Y ahora ya vamos a mostrar la tabla de posiciones para ver cómo vienen porque se está terminando esto. ¡Oh! Y se dan patadas. Ahora, cuando ves en las películas tipo gladiador, esa que cortan cabeza, ¡uy! Se están dando los tenores acá. Y queda porque te da ganas de pelear cuando ves. ¡Uh! Le dio un mazazo. Che, guarda. Bueno, pero es así el deporte. Entonces le decíamos ¿lo van a hacer en serio? En la única manera nos dijeron. Justamente para transmitir que esto como el boxeo, como las artes marciales, es una cosa que se entrena. No, no, no. Además, están bien protegidos. Lo que pasa es que las cervicales se matan por más que no te corte, te quedás con un... Ahora, ese con el hacha porque cada uno se elige el arma. ¿Cómo sería? O sea, yo me elijo el hacha ese que se eligió. O sea, ahí está. Bueno, este es el final, ¿eh? A ver qué pasa en el final de la... ¡Uy! Se dan todos. ¡No! ¡No! Así es en el mundial. Así es en el mundial. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Lo que se están dando! Bueno, 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 bueno. ¡No, no, no! ¿Quién ganó, no? ¡Uy! ¡La patada! De su ventana. El que pegó de atrás. Ahora hay menos código acá, ¿qué? Ahí está. Bueno, evidentemente hay unos que perdieron. Ahí está. El aplauso. Pará, ¿quedó uno ahí? Pará, ¿qué le van a dar a uno? No, yo que vos me tiro. Sí, tirá. Lo real. Tiraste que quedaste más solapa. Mirá los dos. Ahí está el aplauso. Bueno, muy bien, ¿eh? Qué traje. Qué demostración. Muy bien. Esto es un deporte. Hay un mundial. Ellos estuvieron el fin de semana pasado y en definitiva se trata de transitar todo, aprender y aprender de las dos maneras. Exacto. Muchas gracias. El aplauso me quedo con el... ¿Vos ganaste? ¿Quién ganó? Me quedo con el que ganó. ¿Vos ganaste? Muchas gracias. Vení, maestro. Estoy dentro del grupo. Pero quedaste tirado. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, está muy bien. Mirá cómo están transpirados. Estuvieron en el mundial. ¿Le fue bien en el mundial? Excelente. Ahí está este. ¿Cómo está? Uy, este me da miedo y no está disfrazado. Escuchame. Hola. ¿Le fue bien en el mundial? No, fue genial. Genial. Se van sentando todos, por favor. Se los digo con todo el respeto del mundo. Imagínense, los vi pelear recién. Se van sentando. Me quedo con ellos. Me dicen cuánto. ¿Cuánto? Bueno, como la otra vez, te contamos, para que tengas una idea, cada armadura más o menos te sale 15 mil pesos. 15 mil pesos. Así que, obviamente... Sí, pero te conviene gastarlos porque si vas en mallita, sabés cómo quedás, ¿no? Obviamente, obviamente. Así que, no, obviamente, lo mínimo que te puedo pedir son 10 mil pesos. 10 mil pesos. Bueno. Perfecto. Decime, por favor, Hernán, ¿cuánto? La verdad que un show distinto. Los felicito. No sé cuántos de estos se habrá visto en la casa, pero realmente se dieron con todo. Sí. Para mí son 5 mil. Muy buen show. 5 mil pesos. Muchas gracias. Tete, Custarot, que no podés estar más bella, más bella, siempre bella. Voy a venir más seguido. Cómo me gusta escuchar eso. Muchas gracias. No, ¿saben qué me gustó? La ropa, tienen los colores argentinos y la bandera al costado, en la manga. Gira un poquito así, del otro a la otra manga. No está el cómper de atrás. Ahí está. Ahí va. Me encantó, porque date cuenta que en aquella época no existían estos símbolos, ¿no? Hicimos un poco la heráldica medieval, pero ambientada con Argentina. Bueno, para mí son 5 mil, chicos, los felices. 5 mil pesos. Concepción Blackier, decime rápido, porque se está definiendo a ver quién gana, ¿eh? Y hay dos que están muy pegados. La verdad, nada, me encanta que haya gente que los siga y todo. Hay un montón de gente que vive así. Pensé que era un águila guerrera, no un cóndor. 4 mil. 4 mil. Juan Pérsico, ¿cuánto? Muchachos, lo entiendo como una exhibición, lo felicito. Para mí son 2 mil 600. 2 mil 600 para mí son 4 mil pesos. Muy bien. Vamos a ver el arma, más o menos, para que veas cómo es un arma que le usan los chicos. Es impresionante. Es muy pesado esto. Industria Nacional hicieron los chicos. El aplauso grande. Muchas gracias. Se hacen sus herramientas, sus armas. Bravo. Muchísimas gracias. Bueno, se va definiendo. Son las 12 de la noche. Sí. Es el último show. A ver cómo estamos. A ver cómo estamos. ¿Tenés la tabla de posiciones? Después se va a volver a abrir unos minutos para los que vieron, para que tengan oportunidad si no pudieron mencionar, si en el contraste. Ahí está. A ver, arriba. Arriba. Me voy a mover para ver más cerca. Darío, 46 mil 72. Sí. Y Victorio, 43 mil 93. Bueno, Darío y Victorio están arriba por ahora. Hay que ver qué pasa. ¿Dónde está Darío y Victorio? ¿Dónde está? Acá está Darío. Acá está Darío. Lo veo. Sacar las posiciones, por favor. Acá está Darío y Victorio. Y Victorio allá. Ahí está. Está entre Victorio y Darío por ahora. Muy bien. Entre Victorio y Darío por ahora. Se viene el último show. Ah, y ellos cuando ganaron. Es increíble. De hecho, hasta de telenoche, creo que para lo del rifle también aparecieron ahí, ¿no? Porque fueron una sensación y son una sensación en menciones. Hijo de bailarines, bautista. Bueno, lo tenés que ver. Y si te entra, te entra. Y cómo no va a entrar. Lo que das, primitos. A ver. Mirá estos dos, ¿eh? Son primos. Son primos. Mirá estos dos, ¿eh? Mirá. Mirálo, mirálo. Hacen esto. Tuvieron millones de visitas en YouTube haciendo esto. Son las nuevas cosas que... Algunos las entienden bárbaro. Otros dicen, pero cómo puede ser... Mirá. Ay, no. Lo bien que mueve las caderas este pibe. Mirá, mirálo, 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 mirálo. ¡Bueno! Es una cosa. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Eso. Todo ahí, mirá. A ver, ¿y ahora? ¿Y este? ¿Qué es esto? ¡Ay! Hacen esto, ¿eh? Mirá. Y ahora vas a ver cómo mueve la... Mirálo, ¿eh? Son primos. Y uno no baila sin el otro. Igual les decía a uno que baile solo, no. Mirá, mirá. Mirá cómo mueve. Es simple. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Lo que das primitos... Ahí va. Es el último show y se define. A ver. ¡Ay, lo que das primito! Lo que das primito. Mirá, mirá. Eso, eso. ¡Bueno! ¡Ay, tipo siete a mi casa ya quemaba el sol! Pero qué bien que mueve la parte esta de acá. Y además te acariciás todo. O sea, se estimula. Está bien. Vamos, sí, sí. Se concentra. Mirá, ¿no? ¡Uh! ¡Eso! ¡Ahí va! Hay un video que me pasaron. Mirá lo que es cierto. Bueno. No, no sabés el culito atrás como se le fue en todo. Es impresionante, pues. Tienen unos movimientos... No, no, terrible. Son infernales los movimientos. Es terrible. El otro también. Mirá, ahí está el aplauso. A ver. Mirá, mirá, mirá. ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Eh, bien! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vos sabés que además son inseparables, ¿eh? Sí, claro. Es el primo mayor que parece como... ...en serio. ¿Vos sabés la canción esta? Está proseguido. ¡Impresionante! ¡El aplauso bien grande! Para ellos, para Bautista, Bueno y Mateo. Vengan, por favor. Están los papás, ¿no? Obvio. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Que vengan los papás, los papás. Sí, claro. Vamos. Los papás, qué bien que están los papás. Ahí está. Muy bien. Vengan. Algo se hablan estos dos. ¿Qué le dijo? Algo le... Vengan, por favor. Che, agarren las cosas. Dejan todo tirado siempre. Sí. ¿Sabés lo que son estos dos en la casa, no? Está bien. Tiran, vale, vale. Y van tirando las toallas. Y van en bola. Estos son... Vengan, por favor. Vengan, felicitaciones. Vengan. Bueno, esperá. Ahora se va a abrir todo, ¿eh? Se va a abrir todo. Todos los hashtags se van a abrir unos minutos para ver cómo quedamos. ¿Y quién es el ganador de hoy? ¿Quién se lleva 200.000? ¿Quién se lleva 50.000? Díganme. ¿Cuánto? Lo que pasa es que están corriendo los nueve minutos de ellos. Están corriendo, díganme. Los ocho, ocho minutos. Porque eran nueve a la tarde, pero son ocho. Son ocho minutos. Ocho minutos de Twitter, por eso me confundo entre nueve y ocho. Son ocho para todo el mundo. Apenas terminan los ocho de ellos, se abren todos. Fijate todos los hashtags para que se defina. Ahí está. Lo que das Lirica, lo que das Nicolás, lo que das Luce, lo que das Darío, lo que das Acroteam, lo que das Tango, lo que das Dinosaurio, lo que das Victorio, lo que das Medieval y lo que das Primito, ¿qué son ellos? Apenas termina las menciones de ellos, se van a abrir todos. Y a ver qué pasa ahí. ¿Cuánto vale lo de ellos? ¿Cuánto? 10.000. Bueno, perfecto. 10.000. ¿Cuánto vale lo de ellos? Lo que van a robar estos chicos dentro de unos años en los boliches no tiene nombre. Sí, sí, les va a ir bien. Y lo que más me gusta, aparte del movimiento de las caderas, es cómo lo disfrutaron. Se veían las caras que la estaban pasando bien. Tengo que ser también justo con el resto de los participantes, que hubo mucho esfuerzo. Chicos, los felicito. Pero para mí son 2.500. Decime, por favor, Concepción, ¿cuánto? La pelvis que tiene vida propia, Latin Lava, me encantó. 4.000. ¿4.000? ¿Cuánto 4.000 le dio Concepción? Bien. ¿Cuánto, Teté? Para mí 3.500, chicos. 3.500, ¿cuánto, Juan Pérsico? ¿Qué tal, chicos? Yo noté lo mismo que Hernán la otra vez que vinieron también. Y ustedes eligieron venir a final, creo porque lo disfrutan y quieren bailar. Y para ustedes bailar en la tele ya es ganar. Así que sigan disfrutándolo y háganlo siempre y cuando lo sigan disfrutando. Para mí son 1.800. 1.800. Muy bien. Y para mí son 1.500 pesos. El aplauso bien grande. Son geniales. Genios. Son geniales. Sigan disfrutando. Bien ahí. Como les dijo Juan, ¿eh? Bien ahí. Bien, Bautista. Bien, Mateo. Muchas gracias, ¿eh? A los papás que son dos divinos y ya nos conocemos de la tarde. El aplauso grande. Bueno, a partir de ahora se abren todos, che. Se abren todos. Mirá este y sigue. Mirá, Darío sigue. Darío sigue dándole. Darío sigue dándole. A ver, Darío, ¿algo? ¿Algo? Ave María. Él es lo que da Darío, ¿eh? Poné, por favor. Poné, por favor, así la gente recuerda y sabe a quién menciona, a quién le suma. Ahí va lo que da Primitos. Fijate, ponénlos, por favor, a todos. Ahí está Nicolás detrás y ahí está lo que das Lírica, lo que das Luces. Acá está lo que das Acro Team, lo que das Acro Team. Muy bien, lo que das Tango. Acá está lo que das Vitorio, lo que das Medieval. Ahí, qué maravilla. Y él sigue tocando. Y él sigue tocando. Se abrieron todos entonces. Se abrieron todos entonces. Y vamos, sacá, por favor, porque tenemos que dar al ganador. Porque tenemos que dar al ganador. Son unos minutos, son unos minutos. Es un minuto más. A ver, Tete Kustarot, si querés decir algo. Más que nada para que la gente tenga el tiempo para mencionar. Lo que quiero decir es que realmente me parece fantástico todo lo que hemos visto. Todos los programas, toda la cantidad de talento y toda la cantidad de gente que hace cosas. Así que lo que tengo para decirles a todos es que sueñen y concreten el sueño. Que no se queden con la imaginación. Que lo lleven a la práctica porque les puede pasar esto. Llegar a esta pista y a lo mejor ganar el primer premio. Y los que no ganan, no importa. Han ganado ya, pero saben cuánto, chicos. Son unos genios todos. Felicitaciones. Bravo, bravo. Por favor, Nidia, si podés venir. Nidia, ella es la ganadora del domingo pasado. Estamos bien para subir por acá, Nidia. Ella es la ganadora. Fuerte el aplauso. Sí, claro. Fuerte el aplauso para ella. Se va cortando entonces ya las menciones porque tengo que dar al otro ganador para ver quién tiene primer y segundo puesto. Bueno, Nidia cantó, Nidia nos recitó el domingo pasado. Nidia ganó y ya tiene como mínimo 50.000 pesos. Como mínimo 50.000 pesos. Que le ganó a los tenores, mirá que se llevó a los tenores que cantaron el himno en la asunción del presidente. Son del Colón. Estuvieron muy cerca, muy cerca. Esteban, Diego y Nazaret, muy cerca. Bueno, está el ganador entonces. Está el ganador. Por favor, me dice. Bueno, mirá, te puedo contar lo que no me pasó. Porque si te tengo que contar lo que me pasó, vamos a tener que traer una pava, mate, torta frita, asado, una choriciada. El amor en acción. Bueno, que venga ahora Darío y Vitorio porque se cortaron solos. Lo que das Darío y lo que das Vitorio me informa producción y uno de ellos dos ganó. Uno de ellos dos ganó y el otro quedó hasta ahí. El aplauso grande para Nicolás Detrás y para la lírica que arrancó con el Ave María tan lindo. Claro que sí. Tan lindo para las luces espléndidas. Para Acro Team, muchísimas gracias, felicitaciones. Bien los primitos. Sí, claro. Bien los primitos. Bravo. Porque son buenos primos y muchas gracias a los padres, los dinosaurios. Increíble el laburo que hacen, son de San Luis. Excelente. Son geniales. Excelente. Son geniales. Ahí están lo que das tango, mirá. Mirá Natalia, mi querida Natalia. Ahí con Juan. Felicitaciones, lo que das medieval. Muchísimas gracias por estar acá. Bravo. Muchas, muchas gracias. Y a ver, el ganador, el ganador, entre el jugador de rugby o piano, ¿lo definimos ya o esta noche? Perdón, ah, pará, pará, antes de decir el ganador. ¿Qué vas a seguir, con el rugby o con el piano? Con el piano. Con el piano, vamos. Claro, claro. Vamos, con el piano. Bravo. Con el piano. Sí, sí. Me dicen, por favor, el ganador, ahora que entraron todos los datos, por eso estábamos haciendo tiempo. Bueno, ya está, ya está. Uno más, es un embudo el sistema. Imagínense todos tuiteando, entonces va entrando. Los cortan y siguen entrando los datos y eso es lo que retrasa un poco en vivo la definición. Así que le pido disculpas al público, al público en sus casas por estos tiempos. Pero el ganador es 50.000, va a ser el segundo premio, o sea que el que gana acá ya tiene 50.000, hay que ver si son 200. Lo que das. Felicitaciones a los dos. Lo que das, Darío. Bravo. Bravo, bravo. Bravísimo. Qué bien. El aplauso bien grande para Darío, pero también para Vitorio. Sí, por supuesto. El aplauso grande para Vitorio. Por supuesto. Ahí están todos los resultados. Gracias, Vitorio. Bravo. Y seguí con el piano y jugá. Sí, sí. Las ganas que tengo de saber qué le está diciendo, Nidia. Que tiene una palabra para cada uno, ¿eh? Para cada uno y acierta. Porque a mí me habló el domingo pasado al oído y me dejó pensando toda la semana. Bien, Vitorio. Bravo. Sí, así lo acompaña Janina. Bueno. Bueno, ahora volvemos a cero. Volvemos a cero. A cero. Ya no va a haber jurado poniendo plata. Ya no va a haber jurado poniendo plata. Ya no va a haber Guido tampoco. Yo no voy a poner plata. Nadie. Solo el Twitter. Solo el Twitter. Vamos a hacer una cosa. Por favor. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Abrirlo para los dos. Abrirlo para los dos. ¿Ok? Va a actuar uno. Y rápido va a actuar el otro. Van a tener el mismo tiempo. Van a tener el mismo tiempo. Es Sony cuarto. Sony cuarto. Sony 14. El show de cada uno es de tres minutos. Es de tres minutos. El de Nidia es más cortito. Se abre para los dos. Va a arrancar Nidia. Va a arrancar Nidia. Metele porque se define. Metele porque se define. Arranca Nidia. Esperás conmigo, Darío. Agua. Agua, me pediste. Agua, agua, agua. Para Darío. Preparada, Nidia. Lista. Se abren. Los dos, Twitter. Cuando quieras, Nidia. Lo que das Nidia para Nidia. Lo que das Darío para Darío. Están los dos abiertos. Me estás viendo en vivo. No crezcas, mi niño. No crezcas jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Y el hombre ambiciona cada día más. Y pierde el camino por querer volar. Diógenes. Me llores. Y. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cuando caminaba por el mercado Y seguramente nos debe pasar a nosotros Infinidad de veces pensaba Cuántas cosas hay en el mercado que yo ya no necesito Es decir, que no es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, que debemos recordar lo que le pasaba a los conquistadores Que la soberbia no les permitía Disfrutar de lo que conquistaban Porque había que seguir conquistando Cuidado, chico, que no nos vaya a pasar a nosotros de mí Ahí va Lidia Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día Para comprender Que está equivocado Quién quiere encontrar Firmando chequeras La felicidad Esto es la felicidad Porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás ¡Vamos, vamos a la última! Todos, 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 todos Se puede elevar Bajo está la verdad Hace tres años que Lidia hace esto, ¿eh? Eso es algo que los hombres no aprenden jamás ¡Nidia, Nidia, Nidia, Nidia! A Darío le va a salir espléndido Porque realmente reaviva lo que yo quiero decir El amor es tan grande y tan interno Que no necesitamos que no necesitamos nada de afuera para ser felices Darío Darío El ejemplo vivo lo tenemos en Darío En Darío El ejemplo vivo lo tenemos en todos estos seres que nos permiten amar la vida Todos tenemos la felicidad dentro nuestro No dejéis más pasar Ustedes se dan cuenta, ¿no? No dejéis más pasar Cuando nosotros en la producción pensamos el programa Decimos, bueno, y entonces va a entrar uno Y ese va a tener que hacer la mayor cantidad de menciones Y el otro le va a querer competir Y entonces se van a... Y fíjate que Nidia, ¿eh? Como dándonos una lección Arenga las menciones de Darío Sin importarle si son 50.000, si son 200.000 ¿Cómo te teme, me decís? Darío, cuando cantaba Nidia Hacía ritmo con la guitarra O sea, la seguía y la acompañaba ¿Te das cuenta? O sea, que es una lección maravillosa La de los dos esta noche Ese es el amor Ese es el amor No hay otra cosa para entender Mirá, mirá El aplauso para Nidia Darío, se sienta Darío Nos canta Vamos a sacar de pantalla Para el suspenso Para el suspenso Igual sigue corriendo, ¿eh? No se va a detener No se va a detener el Twitter Que está muy, muy parejo Y nosotros no vamos a poner dinero O sea que lo está definiendo la gente Con las menciones Está ahí muy, muy parejo Nidia Muy pareja Con Darío Y cómo puede ser que haya Un primer puesto en esto Bueno, pero Es así Es la parte lúdica El segundo puesto 50 mil pesos El primero 200 mil Es el momento De Darío fuerte El aplauso para él Y ahí va con la canción De José Feliciano Darío Vamos ¿Sabes qué? Hola ¿Se escucha? Sí No escucho nada Bueno Siempre Me jacté de ser desobediente ¿Ah? ¿Con qué vas a ir? Y yo voy a tocar Este temita que Es de Juan Gabriel ¿Sí? Es de Juan Gabriel Y yo lo hablaste a mí Porque también habla De las personas que no ven Y yo no quiero hablar De las personas que no ven Dando lástima De que Ay, el ciego no ve bien La oscuridad De que hablé cinco minutos Con Dios De que Ay, sí, pobrecito No Yo quiero dar el ejemplo Que la gente que No puede ver Como yo Por ahí no tiene la suerte De estar hoy en día En vivo acá Cantando Y yo tengo esa suerte Entonces A través De mi voz Quiero que las personas Que no ven también Muestren lo que Lo que sienten Que son iguales Que todos ustedes Y que Y que Y que Y que mí también Yo voy a cantar Este tema De Juan Gabriel Que Se lo quiero dedicar A A dos personas Que Que amo mucho Y quiero mucho Que siempre están conmigo Que me acompañan A todos lados Que Una hace Seis años Que Que se adaptó A todo esto Y En cualquier momento Voy a ir a algún lugar Para que me impriman El diploma Porque lo hace muy bien Y es mi compañera Te amo mi amor Y Y Y otra para mi vieja Olvidate Así que No voy a llorar Está claro Espero que le guste Y a mi amigo Que vino acá en vivo Gracias Amigazo Te quiero mucho Gracias Es más fácil Esperar Que tú me quieras A que esperes De que un día Yo te vea Yo daría Toda mi vida Por mirarte Y mi muerte Porque un día Me quisieras Tú puedes ser La luz De mi camino Prometo estar contigo Hasta que mueras Simplemente Simplemente Solo dame Una esperanza Que yo sin verte Te daré Mi vida entera Amor del alma En el silencio De mi oscuridad Te veo Que eres linda Que eres buena Que eres santa Porque es justamente Lo que yo deseo Amor del alma Que me importa Si jamás He de mirarte Si es más fácil Esperar Que tú me quieras Que yo sin verte Te daré Mi vida entera Amor del alma Amor del alma Amor del alma Que yo sin verte Te daré Mi vida entera El aplauso El aplauso bien grande Bueno Para Darío Bravo A ver pongamos Pongamos los números Porque ahí está Sí Mirá que parejo Mirá que parejo Yo pensaba que alguno Se iba a disparar mucho Pero resulta que Tanto Darío Como Nidia Son tan mencionados Tan mencionados Bien Darío Y entonces Quería ser suspenso Y me dicen de producción Mirá De golpe está uno ¿Cómo? Ganemos los dos La mitad cada uno Ganemos los dos Dice la mitad cada uno Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Mirá 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 Cómo se va moviendo Él dice ganemos los dos Ella lo arenga a él Para que gane Claro Son 200 mil el primero 50 mil el segundo Nos vamos a un corte Y lo definimos Se quedan corriendo ¿Cómo me decís? No seas malo No seas malo Me dice Lo que das Darío Y lo que das Lidia Pero más allá De quién gane Para que sepan Que ustedes Los están mencionando Que a ustedes Ellos Les llegaron Terminando La primera temporada De lo que das Volvemos del corte Y sabemos Quién 200 mil El primer premio Y quién 50 mil Que no está nada mal El segundo premio Sigue corriendo Todo el corte Las menciones Son ustedes Los que definen esto Ya volvemos Vamos Como mujer Nos preocupa tener Una uña amarillenta Dejamos atrás Zapatos abiertos Sandalias Para nosotras Se desarrolló Unesia Gracias a su potente fórmula Unesia ataca al hongo Que provoca el daño Lo debilita Y repara tu uña Reencontrate con tus zapatos abiertos Las mujeres Somos lindas De pies a cabeza Unesia El reparador de uñas Florencia ¿Podemos empezar? Sí Por lo tanto Esto Hay que hacer esto Que secuestren los goles Hasta el domingo Aunque pagues igual Nosotros formamos parte De un gobierno lleno de amor Estamos en mano De un montón de sinvergüenzas Incluyendo a Nisman Son oscuros como personas Y son oscuros como empresarios Al mismo tiempo Que ya salgo de foco Y vuelvo Permiso Es típico Cambiamos de peso Y aparecen las estrías En las lolas En la cola En la panza Y con hidratar la piel No alcanza Cicatecure crema corporal antiestrías Es una crema completa Me da hidratación Con un plus antiestrías Su fórmula Tiene poderosos activos Que hidratan profundamente Y reforzan los tejidos de la piel Con esta crema Tengo la piel mucho más suave Y es una barrera protectora Contra las estrías Ahora podés tener las dos cosas Y gastando menos de lo que pensás Cicatecure crema corporal antiestrías Un cuidado completo Para todo tu cuerpo Desde una galaxia muy muy lejana Llega la colección Que estabas esperando Disney y Lucasfilm presentan Colección Prestige Star Wars Leyendas 15 libros que recopilan Las mejores historias De tus personajes favoritos De Star Wars Luke Skywalker Han Solo Y la princesa Leia Buscará derrotar a Darth Vader Y su ejército de Stormtroopers En su misión Por la conquista del universo Espectacular lanzamiento La entrega número 1 A Solo 34 pesos con 90 Colección Prestige Star Wars Leyendas Pedidos ya en los kioscos De toda la galaxia Vuelve Coldplay 31 de marzo Estadio Único de La Plata Por entradas agotadas Nueva fecha 1 de abril Entradas en venta Entiquete Tres cuotas sin interés Con tarjetas Banco Patagonia Coldplay A Headpool of Dreams Tour Nuevo álbum ya disponible Invitan Motorola Y Banco Patagonia Produce T4F Frontline Plus Elimina las pulgas Y garrapatas de tu mascota Y gracias al IGR Elimina los huevos Que las pulgas van dejando Por la casa Liberá de pulgas Y garrapatas A tu mascota Y tu hogar Con Frontline Plus Dale amor a tu mascota Protégela con Frontline Cuando tenés caspa El hongo pitirosporum ovale Irrita el cuero cabelludo Generando enrojecimiento Picazón Y una excesiva formación de escamas Por eso Necesitas combatirla Con un especialista Triatop Es el shampoo anti caspa Con triple acción Sus activos Atacan al hongo Remueven las escamas Alivian la picazón Y el mentol Deja una agradable sensación De frescura Volve un pelo saludable Y 100% libre de caspa Triatop Combate la caspa De verdad Frontline Plus Elimina las pulgas Y garrapatas De tu mascota Y gracias al IGR Elimina los huevos Que las pulgas Van dejando por la casa Liberá de pulgas Y garrapatas A tu mascota Y tu hogar Con Frontline Plus Dale amor a tu mascota Protégela con Frontline Corro todo el día Vivo conectada En 5 estoy Disfruto de mis amigos Como hago de todo Necesito verme bien al toque Por eso Uso Cicatricure Beauty Care Una crema de día Con los 5 cuidados Que tu piel necesita Hidrata Iguala el tono Previene líneas de expresión Controla el brillo Protege del sol Así de fácil Y sin gastar una fortuna Hola En 5 estoy Cicatricure Beauty Care Mi toque beauty Todos los días Todavía no compraste En Electro.net Aprovecha nuestras ofertas Esta semana Precios imbatibles En todo el sitio Hasta 30% de descuento Más 12 cuotas sin interés Con las tarjetas De todos los bancos Entra en www.electro.net.com Comparando FJ En casa Nos encanta Disfrutar del sol Y en el verano Siempre somos un montón Por eso Uso Vagoit Solar Family Care Que los protege a todos Y yo Me quedo tranquila Nuevo Vagoit Solar Family Care Inspirado en el cuidado De la familia Brinda una protección Segura y duradera Contra los rayos UVB y UVA Es resistente al agua Y es hipo alergénico Para que lo usen todos Ver a mi familia A disfrutar del sol Me pone feliz Nuevo Vagoit Solar Family Care Cuida a tu familia Del sol Todos los días El sol 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 Ahí estamos de vuelta, ahí estamos de vuelta. Vamos a hacer algo para que se vea todo, porque con esto no hay ni sobre, ni nada, porque no es el puntaje nuestro lo que termina definiendo, el puntaje nuestro o la plata era para que vayan acumulando, para lo que acumulaban. Había un seguro de 200.000, como nadie había llegado a los 200.000, el primer premio es 200.000, el segundo premio es 50.000. Pero ponía al aire, porque el Twitter siguió todo el corte, me fui al control y se seguía moviendo. A ver, vamos a hacer un minuto, empiecen a contar desde ahora, un minuto y a ver quién gana, a ver quién gana. A ver, estoy tratando de seguirlos, está arriba, qué parejo que está, me voy a ir para allá, y aunque sea desprolijo, me voy a ir para allá. Mirá qué parejo, está corriendo un minuto, me avisan por favor al minuto, no se puede creer. Yo pensé, saqué de pantalla esto porque creí, me avisan cuando se corta y van a entrar además los últimos datos. Es increíble, es increíble que esté tan parejo. No, no, yo no sé nada. Bueno, están los dos en, yo no sé nada, me dice Darío, están los dos en 31.800, vos estás llegando, y por debajo ella, pero por, ahora está arriba Nidia, no, Nidia está por arriba, estaba mirando al revés. Nidia está por arriba por 200. 10 segundos para cortar, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cortalo y que caigan los últimos datos. Eso que están viendo es porque están llegando los últimos datos. Hay que esperar a que afloje, hay que esperar a que afloje. Cuando se frene del todo es que hasta donde cortamos son los últimos datos. No puede ser más binario el asunto, más digital, digamos. Lo mismo que están viendo ustedes, incluso en las tendencias, porque esto debe ser trending topic seguramente, con esa cantidad en este momento. Le agradecemos a Flecha Bus por trasladar a nuestros participantes. No, estoy mirando y no, no. Ah, es la definición que me ha puesto más nervioso en toda mi vida. Sí, ¿por qué lo vas viendo? Bueno, les cuento que hasta el momento está arriba Nidia. Está arriba Nidia. Y es posible que no cambie esta tendencia porque, claro, se detuvo el sistema para los dos. Ay, Nidia hace que no, cuando le decís que está por encima. Pero es la final que nadie quiere ganar esta, me vuelvo loco. O sea, nadie quiere ganarle al otro. Y claro, porque qué bien que se llame lo que das, ¿no, Tete? Qué bien que se llame lo que das. Porque, claro, nadie quiere ganar. Es como... Es obvio que ganaron los dos. ¿Y entonces se detuvo? ¿Se detuvo? Es irreversible, ¿no? Tengo un miedo de que ahora hablo y el sistema. Pero ya, pero ya. Tengo para decirles que el ganador de los 200.000 pesos es... Nidia. ¿Cómo? Nidia. Y decilo vos entonces, a ver. Y ganó Nidia. Olvidate. El aplauso grande para Nidia. ¡Eso! ¡Por poco, Nidia! ¡Por poco, cariño! Pero sos la ganadora, Nidia. Bravísimo. Sos la ganadora. Y nos hiciste ganar a todos, Nidia. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Bravo, eh, bravo. Sos tan bueno. Sos tan bueno haciendo lo tuyo. Sí, tú. Bravo. Felicitaciones, Nidia. Acá está, lo llama el guitarrista. Que venga la ganadora de lo que das. ¡Eso! La ganadora de lo que das.